Hola a todos, muy buenas noches, estamos como cada miércoles en directo aquí en Canal Digital Huelva en este espacio de debate, por supuesto de tertulia, donde los protagonistas son Huelva, por supuesto, y también los temas de la actualidad onubense. Hoy en el foro de Huelva vamos a hablar de cuatro protagonistas que nos acompañan aquí en este espacio que se desarrolla entre las 9 y media y las 11 de la noche en exclusivo directo, como pueden comprobar. Nosotros hoy vamos a hablar de cultura, pero también de los protagonistas que han hecho historia y que siguen haciéndolo en Huelva. Se ha dicho y siempre se ha comentado que la provincia de Huelva parece que es una tierra muy propicia para el arte en sus diversas manifestaciones, bien en literatura, evidentemente tenemos un premio Nobel de literatura como es Juan Ramón Jiménez, pero también en otras facetas artísticas como la pintura, la comunicación, incluso el cine. Estamos viendo muchas personalidades, muchos personajes de Huelva que están realizando trabajos muy interesantes en este campo. Hoy vamos a hablar de ello y vamos a conocer cuatro ejemplos de entidades y personas que están trabajando en el ámbito de la cultura y que están destacando, a veces con iniciativas bastante novedosas, que queremos presentar y conocer aquí en este espacio y luego hablaremos a nivel general también de la cultura que se está haciendo en la provincia. Así que sin más dilación, bienvenidos, esperemos que les interese el tema y que nos acompañen en estos próximos 90 minutos y paso ya a presentarles en este plano general a los invitados de hoy. Si me lo permite el resto de la mesa, voy a comenzar con una persona muy conocida de Huelva porque ya lleva una trayectoria importante detrás en el ámbito de la cultura, pero también otros ámbitos como la política, el deporte y ahora desde hace ya muchos años al frente de una fundación tan interesante como la Fundación Zenobia y Juan Ramón Jiménez de Moguer, que además estamos hablando mucho últimamente de la fundación, sobre todo con el centenario de Platero en el año 2014, la verdad que fue noticia prácticamente todos los días, pero sigue cumpliendo fechas destacadas de la biografía y de la obra de Juan Ramón Jiménez. Bienvenido Antonio Ramírez Almantá, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Bueno, además Antonio, sé que ha tenido un día complicado porque hoy es miércoles y los miércoles tenéis miércoles literarios. Hoy, por ejemplo, cuéntenos qué actividad se ha organizado en la entidad. Pues hoy hemos tenido la presentación de un poemario. Generalmente los miércoles literarios agrupa el interés que puedan tener aquellas personas que estén publicando últimamente, ya sea de nuestra provincia o fuera de ella, y que tienen un especial interés siempre por acercarse a la casa para recitar. Parece ser que el hecho de participar en el ámbito de la Casa Museo tiene un atractivo importante. Eso de estar en el espacio de creación, donde Juan Ramón también creó, pues la verdad es que es un atractivo importante. Y dentro de ese desarrollo ya que llevamos manteniendo algunos años, pues los miércoles nos dedicamos a las actividades poéticas o prosas, es decir, depende un poco de lo que tengamos. Y hoy en concreto ha pasado por allí María Sánchez, una poeta de Cádiz concretamente, y presentada por Ana de Acracia, una poeta del grupo de Poetas por la Paz, que ha estado presentándonos su último poema y hoy hemos tenido la tarde del miércoles lírica. Bueno, pues prácticamente de allí, de ese acto, se ha venido aquí a estar con nosotros compartiendo esos minutos esta noche. Y es que queríamos hablar de un centenario muy llamativo, como es el de la publicación del diario de un poeta recién casado, una obra que quizás es menos conocida que Platero y yo, evidentemente, porque es la creación más difundida de Juan Ramón Jiménez, que duda cabe, pero sin duda es una obra muy interesante para los estudiosos y las personas que conocen la obra juanramoniana. Sí, el diario, ya lo decía el propio Juan Ramón, lo considero mi mejor obra y se puede decir del diario que él lo cuenta Juan Ramón y como lo hace todo lo cuenta muy bien, ¿no? Cuando dice, es la única obra que he escrito a la cual no le he modificado prácticamente nada, ¿no? Y es una obra que cuenta el trayecto conocido de Juan Ramón cuando va a casarse en 1916 a Nueva York y hace ese recorrido que se va a convertir en un hito, en una especie de peregrinaje para el mundo de la literatura que es Madrid-Sevilla, Sevilla-Moguer, Cádiz-Nueva York. Ese trayecto y el retorno hace que se escriba una de las obras fundamentales de la literatura española. Si bien es verdad y lo acabas de comentar muy bien, la obra más popular y por la que es más popular Juan Ramón es Platero y yo, lo cierto es que el diario, si nos vamos a cualquier crítica paralela o entramos en cualquier consulta que podamos realizar de toda la obra de Juan Ramón, que no es poca, es muchísima, de hecho Juan Ramón solo en poesía se puede considerar uno de los autores más prolíficos de la literatura española. Nos acercamos ya a los 7.000 poemas escritos por el poeta y se le puede considerar después de Lope de Vega quizá uno de los autores más prolíficos de la literatura española. Pero en toda su obra, que es extensa y una obra muy marcada por ciclos perfectamente definidos, definidos por el propio autor, con esa percepción tan ágil que tenía Juan Ramón de ser capaz de, desde muy joven, tener una proyección de lo que va a ser su vida literaria, pues la verdad nos encontramos con una obra inmensa que ha permitido, en cierto modo, tener el reconocimiento que tiene, aunque el reconocimiento desde el punto de vista popular, se lo lleva Platero, que en cierto modo se le escapa el burro a Juan Ramón. El diario, ¿qué es lo que es? El diario, igual que Platero y yo, fue quizás el inicio con esa prosa poética exquisita, sublime, llena de belleza. Es un elemento fundamental de la literatura española porque ya en 1914, Juan Ramón al publicar Platero va a transformar de una manera especial los tonos, pero sobre todo los colores de la literatura española. Hasta ese momento se escribía con unos tonos tristes, con unos tonos que formaban parte de lo que pudiéramos entender una literatura que estaba lastrada fundamentalmente por las cuestiones sociopolíticas de nuestro país. Es decir, España venía de la pérdida de las colonias, venía de tragedias importantes que nos había tenido desde el punto de vista político, muy inmerso en una especie de oscuridad, que eso se notaba en la literatura. Y el 98 y el modernismo se sitúan dentro de esos parámetros hasta que no llega Juan Ramón y marca un antes y un después con Platero. Y lo marca desde el punto de vista que introduce el color. Ya desde Platero y yo, el color empieza en la poesía a tener otros tonos, otras dimensiones. Juan Ramón con los amarillos, con los malvas, con los atardeceres, con una serie de elementos nuevos va a decir, dejémonos ya, de los grises de Zuloaga, de los negros de Goya y va a introducir un lenguaje completamente nuevo en la literatura. ¿Qué va a pasar con el diario tres años después? Porque lo que va a pasar es que Juan Ramón no solamente transforma la poesía o la prosa poética con Platero, sino que con el diario Un poeta recién casado, Juan Ramón va a cambiar el discurso literario. Entonces estamos hablando ya de conceptos muy superiores dentro de lo que es el marco general para entender la poesía española. Juan Ramón con el diario marca un antes y un después. Sería muy extenso meterme en esas profundidades en cuanto a que me llevaría un tiempo que no quiero restarle a los restos de los compañeros, pero sí recalcar muy especialmente que el diario marca un antes y un después. Va a ser la plataforma por la cual va a aparecer luego y por la que va en imitación, no digo copiar, todo lo que va a ser luego la generación del 27. Todos van a mirar al diario, el diario rompe la estructura, el diario de la poesía, el diario convierte la poesía en un hecho desnudo y abierto y ahí se va a reflejar toda la generación del 27, que bajo el tutelaje de Juan Ramón va a ser posible que aparezca luego la generación de la edad de plata, que es esa generación del 27. Y teniendo muy especialmente en cuenta de que el diario va a significar no solamente ese antes y ese después en la literatura, sino el que va a marcar algunos indicadores fundamentales dentro de la literatura. Juan Ramón es el primero que en España e incluso luego en Europa va a cambiar el sentido de la trayectoria literaria y artística. Hasta Juan Ramón y el diario se miraba a París, todo era París, es decir, si alguien, un escritor, un pintor quería hacer algo, tenía que pasar por París. Juan Ramón cambia y con su navegación a Nueva York pone en manos de todo un nuevo faro de la cultura que sigue todavía manteniéndose, que es Nueva York. Si alguien quiere hacer algo importante, tiene que pasar por Nueva York. Y en eso, pues Juan Ramón nuevamente es un faro como en otras muchas cosas. Bueno, Antonio, vamos a seguir hablando de Juan Ramón, evidentemente, porque además este año, y me lo comentaba anteriormente, antes de iniciar la emisión del programa, pues este año es importante también para Juan Ramón Jiménez en otros aspectos, por ejemplo, con el centenario también de la edición completa de Platerillo. Hablaremos de ello, pero me gustaría también que fuera a presentar al resto de invitados, por si ellos quieren participar también en lo que estamos comentando. Decirles, por ejemplo, con el tema de hacer más popular el diario de un poeta recién casado, que este fin de semana en Moguer, en la feria de época 1900, va a haber una recreación del regreso después de casarse de Juan Ramón Jiménez y Zenobia. Bueno, un poco por acercar también esta obra a la gente. Pues si les parece, como decía, Antonio se queda con nosotros y vamos a presentar a otro de los invitados también aquí esta noche, que también sabe bastante de literatura, aunque profesionalmente también se dedica a otros ámbitos, pero es una persona que lo conocerán ustedes perfectamente. Bueno, porque nosotros estuvimos bajo la misma pantalla, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Atlántico Televisión, Ramón Llanes, pues él colaboraba durante mucho tiempo haciendo un programa de entrevistas, que también era muy conocido y muy querido, pero hoy lo hemos querido traer aquí como impulsor de una iniciativa que lleva, bueno, pues funcionando algo más de un año en Huelva, pero ya se ha consolidado tanto que ya tiene su primer premio, que auguramos que va a ser el primero de muchos, y hablamos de Poetas por la Paz. Él es el coordinador y fue el impulsor de esta idea. Ramón Llanes, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Marita? Y bueno, preguntarte que cómo surge la idea de poner en marcha una plataforma tan novedosa como Poetas por la Paz. Te apunto que son dos premios los que hemos conseguido ya. El primero fue el de los Burros Verdes, de Mogher, precisamente, y el segundo es este. La iniciativa surge, y yo creo, o creemos todos los que estamos implicados en esta onda, el compromiso del hombre por la paz, por la vida, en definitiva, después de todos aquellos atentados últimos que hemos sufrido y de la situación belicosa en la que nos desenvolvemos. Todos los días tenemos diez noticias bélicas y una mínima de concordia, o casi ninguna. Entonces, eso nos impulsó a que habría que plantearse la poesía desde otra forma, y dijimos que una de las maneras de combatir, posiblemente de combatir el desorden, la guerra, el conflicto, podría ser la poesía. Y ahí nos embarcamos y ahí estamos todavía. ¿Y exactamente en qué consiste para aquellas personas que o bien no tengan una referencia directa o prácticamente lo hayan conocido a través de los medios de comunicación? Captamos una idea de la idea de Lorca con La Barraca. Lorca, Pepe Caballero, Miguel Hernández, que se implicaron tanto en la vida cultural de su tiempo, según la Segunda República, y cogieron el teatro y lo llevaron a los pueblos. Eso hacemos nosotros. Con nuestros poemas nos vamos a los pueblos, estamos en los pueblos, hacemos un recital, normalmente vamos muchos, 20 o 25 poetas, y hacemos un acto que siempre es un manifiesto por la paz, en el cual cada uno de los poetas lee un poema o recita un poema sobre la paz. Le ponemos luego una pizquita de música y compartimos convivencia con toda la gente que vaya a vernos. Y te puedo asegurar que en aquel momento se hace paz. Y te puedo asegurar también que nuestra intención primigenia no fue vamos a llevar la paz a los lugares, no, porque al ir a los lugares en los que hemos estado, ya hemos estado ya en 60 lugares de la provincia de Huelva, incluyendo algunos de Sevilla y también otro de Portugal. Cuando íbamos pensábamos que podríamos llevar la paz o no íbamos con esa idea. Y la paz estaba allí. Los pueblos tienen su paz. La gente de los pueblos tiene una paz profunda en la mirada, en el gesto, en la forma de ser. Y nosotros nos traemos luego esa vivencia. Y de ahí fomentamos o creamos el próximo poema para ir a otro sitio. Esa es la idea principal. Bueno, y esta semana, noticia, como he comentado ya, este segundo premio, como bien ha apuntado Ramón, en esta ocasión de la Asociación de Antiguos Alumnos, 3 de marzo, se va a entregar el próximo día 3 de marzo, efectivamente, con motivo del Día de la Universidad y del Día del Antiguo Alumno. ¿Y cómo acogéis este cariño, este reconocimiento que estáis teniendo? Bien, bien. Es bonito que te reconozcan el trabajo. Es importante, sobre todo, es importante porque es un hecho mediático. Y a nosotros sí que nos interesa que se divulgue la paz, que se divulgue la poesía. Y que sepa la gente que hay un grupo de gente que escribe, que no es elitista, que va repartiendo o va haciendo proselitismo sobre la paz, solo con la pala de la poesía, de la palabra. Entonces, en ese aspecto nos viene bien que se vaya divulgando. Bueno, pues, gracias, Ramón, por estar aquí esta noche. Te invitamos también a participar del debate, que evidentemente conoces bastante bien lo que es la historia y la cultura de la provincia. Y, bueno, los escritores que están adscritos a la plataforma Poetas por la Paz son un buen ejemplo de ello, de que tenemos grandes creadores y numerosas personas que, bueno, en este caso escribiendo, pero que son verdaderos artistas. Hay mucha gente en Huelva que escribe. En la plataforma somos 200. ¿200 personas? Algunos más conocidos que otros, pero la verdad que hay mucha gente que participa. Gente que escribe. Con que haya gente que escribe, que tenga esa inquietud de trasladar ese mensaje, nos interesa. Estupendo. Bueno, pues, muchas gracias. Y vamos a conocer también al resto, en este caso, de invitadas. Dos mujeres que nos acompañan también en esta mesa de debate esta semana. Además, con inquietudes diferentes, pero, bueno, pues yo diría igualmente interesantes. En primer lugar, les voy a presentar a una periodista de Huelva que, bueno, ha ejercido la mayor parte de su trayectoria profesional fuera de nuestra provincia, en concreto en Madrid, pero, bueno, que tiene una carrera muy importante detrás y que, por eso, quizás sea una cara poco conocida para nosotros, pero, bueno, me gustaría que la conocieran. Ella se llama Hilde Llanes y va a ser la propia Hilde, buenas noches, la que es que se presente y nos recuerde un poco su currículum extenso, porque, bueno, has tenido la oportunidad de trabajar un poco con... Sí, sí, da un poco de corte hablar de uno mismo, pero, bueno, yo creo que es interesante que la gente se va, por ejemplo, que has estado en la agencia EFE, que estuviste en Antena 3, por ejemplo, en un programa tan mítico como Sorpresa, sorpresa. Y, bueno, cuéntanos cómo es el mundo del periodismo a nivel, en este caso, de grandes medios, ¿no? Pues es muy interesante, o ha sido muy interesante, digamos que ha habido épocas mejores que la actual en el mundo de la televisión, pero, desde luego, es un mundo muy interesante. Yo tuve la suerte de llegar a la tele de golpe cuando nacieron todas las televisiones autonómicas. Había estado en la agencia EFE trabajando bastantes años, desde cuarto de carrera, y digamos que me formé en la agencia EFE como periodista, en informativo, yendo a ruedas de prensa y haciendo todo el trabajo de batalla, ¿no?, en la calle. Y cuando estaba bastante bien preparada para dar un salto, nacieron de golpe todas las televisiones privadas, que eso hubiera sido el sueño de cualquier periodista joven que hoy anda dando bandazos por el mundo sin saber dónde sentarse, ¿no? Está muy complicada la cosa, pero entonces yo tuve esa suerte y todos los de mi generación, y bueno, teníamos, se rifaban. Además, no existían periodistas formados en televisión, salvo aquellos que trabajaban en televisión española, y aquellos no se iban a mover de allí, así que querían formar nuevos equipos y había una generación entera dispuestísima a hacerlo. Así que empezamos a trabajar todos, ¿eh?, yo y todos los compañeros de entonces en Telecinco, en Antena 3, también en las televisiones autonómicas y en televisión española, en productoras que se pusieron en marcha, y fue una época de mucho dinero, que eso está muy bien, tener mucho dinero para hacer cualquier cosa en la vida, y en televisión se agradece mucho, y teníamos muchos medios a nuestra disposición. Entonces, después de un tiempo trabajando en programas, sobre todo de actualidad informativa, en Antena 3, en la época de Asensio, con Manuel Campo Vidal, la cabeza de aquella torre enorme que era Antena 3 todavía, luego ya pasé a programas, y en programas he trabajado muchos años como guionista, tú has dicho, algunos de los que más se conocen son esos, el informal, en Telecinco también, muchos años, con Ana Rosa Quintana, en fin, con grandes figuras de la tele, en programas, y me lo he pasado pipa, ha sido muy divertido, y tanto cuando estaba en informativos, en programas de actualidad, como en programas de entretenimiento, yo creo que trabajar en televisión enseña mucho, te acerca a todas las realidades, y es muy interesante, se aprende mucho. Bueno, ahora los medios estamos viviendo una época un poco más difícil, y más el sector diferente, pero bueno, sí, es difícil transmitirlo, pero ¿cómo es la televisión por dentro? Porque seguro que mucha gente se pregunta, bueno, si hay gente que le gusta el programa de Ana Rosa Quintana, o otro tipo de programas informativos, por ejemplo, ¿cómo es? Pues es una oficina de trabajo, más, lo que pasa que como aquí hay cámaras, y hay muchísimas televisiones encendidas, estás trabajando siempre en una redacción en la que hay 15-20 pantallas de televisión, en la que estás viendo informativos de todo el mundo, programas de las otras cadenas, entonces te acostumbras a trabajar en un ambiente caótico absolutamente, de gente que entra y sale constantemente, pero es muy interesante, porque yo siempre tengo la sensación de que estás en el centro de todo lo que está pasando, es una locura absoluta, y es muy estresante, pero a mí me parece que es un… yo me siento muy afortunada de haber trabajado siempre en televisión, ahora estoy en otra etapa, pero me he levantado todos los días con mucha ilusión para hacer el trabajo que he hecho, y he conocido gente súper interesante, mira, se sigue conociendo gente interesante, está siempre rodeada de gente importante y fantástica. Salvando las distancias, los compañeros y los periodistas saben que a nivel local también sucede un poco igual, pero en pequeñito, ¿no? Y con otro tipo de gente, y con gente, bueno, pues en este caso de la provincia de Huelva, así que te agradecemos que estés aquí, porque ahora, como has comentado, en una nueva etapa, con una iniciativa muy interesante, porque siempre ustedes lo habrán pensado, ¿no?, que leemos muchas biografías de personajes conocidos que evidentemente pues tienen un interés y que llaman la atención, pero Hilde Llanes ahora mismo está trabajando en una editorial muy particular, cuéntanos en qué consiste el proyecto. Pues escribimos memorias y biografías de personas corrientes, de gente que no son famosas. Un día, en una conversación con una amiga, estábamos comentando casos de familiares que le habían pasado, le habían sucedido historias extraordinarias, y la verdad es que en cualquier familia, en cualquier entorno, siempre hay alguien que ha vivido una historia tremenda, ¿no?, una abuela que en la guerra le ocurrió tal, eso lo oyes contar constantemente, se nos ocurrió hacer algo con eso y montamos una editorial especializada en escribir estas historias y eso es lo que hacemos, escribimos por encargo memorias y biografías y ahora además, no solamente de particulares, sino que también las empresas han venido a nosotros porque están interesados, ellos también, en contar sus historias. Creen que es una buena idea transmitir todos los valores de la empresa, toda la trayectoria, todo el esfuerzo, todas las dificultades, sobre todo las empresas que empezaron siendo pequeñitas, familiares y que han conseguido atravesar fronteras y que se han convertido en entidades muy importantes en el mundo, pues quieren tener su libro o su vídeo, también hacemos las biografías en vídeo, y las muestran con orgullo para transmitir todos esos valores a las personas que quieren esa empresa, a clientes actuales y posibles clientes, cuando abren nuevas fronteras comerciales, presentan su libro como una carta de presentación y estamos ahora haciendo eso, también muy bonito. Realmente yo creo que la vida de cualquier persona es interesante, y casi que cada uno de nosotros puede protagonizar un libro distinto. Así que Hilde, muchas gracias por participar y aprovechando que estás unos días aquí en Huelva, también hemos querido que estuvieras aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias y bueno, pues presentamos a la cuarta y última, pero no por ello menos importante, invitada de esta noche, que bueno, es una chica que seguro que muchos de ustedes conocerán, porque bueno, lleva trabajando en el ámbito cultural mucho tiempo en Huelva, ella se llama Davinia Román, ella es gestora cultural, y bueno, pues por ejemplo, en estos días la hemos leído en el diario donde trabaja con la Buenas Noticias, con un documental muy interesante que ha realizado sobre, bueno, pues una serie de ciudadanos que para, digamos que poder sobrevivir durante la guerra civil y la posguerra, pues se dedicaban al contrabando, teniendo en cuenta que estamos en una provincia fronteriza con un país como es Portugal, que también tenía una dictadura, pero es cierto que quizás más relajada o diferente a la española. Bienvenida, Davinia Román, muchas gracias por estar aquí, buenas noches. Y decimos que, bueno, en el ámbito cultural has hecho un poco de todo, quizás el blog es lo que más se identifica, pero bueno, que también has trabajado en otros muchos ámbitos. Cuéntanos un poco también como carta de presentación. Sí, pues bueno, soy gestora cultural, soy realmente historiadora del arte, pero me especialicé en gestión cultural, y bueno, pues desde el 2008 vengo desarrollando mi profesión aquí en Huelva, antes estuve desarrollándola en Madrid, en Granada también, pero bueno, decidí volver a mi ciudad para aportar mi granito de arena, ¿no? Porque pensaba que la cultura es un nicho, es un nicho de desarrollo, tanto a nivel, por supuesto, económico, como a nivel social. La cultura yo la entiendo como un vehículo para la transformación social. Y bueno, pues desde que llegué, pues he estado trabajando tanto en la administración pública, en la consejería de cultura, también he tenido empresas, he trabajado desde el ámbito profesional, privado, actualmente desarrollo mi profesión desde el ámbito privado, y también, como contabas, he estado siempre muy conectada al ámbito social, al ámbito asociativo. Y bueno, como comentabas con Plot, con la plataforma UNMES de Cultura Contemporánea, pues estuve bastante activa, fui una de las promotoras, y bueno, pues la verdad que fue un proyecto muy bonito, muy interesante, y que reactivó el panorama cultural de la ciudad. La verdad que gustó mucho, porque era algo muy novedoso. Sí, sí. Háblanos un poco también de ese documental, porque bueno, mucha gente te ha descubierto también con esa faceta de producción audiovisual, que es otra manifestación artística, pero diferente a lo que te conocíamos, y cómo surge la idea de llevarla a cabo, porque quizás es un ámbito poco estudiado, ¿no?, de nuestra historia más reciente. Claro. Pues Memoria de la Frontera nace, porque, bueno, durante una época estuve trabajando para una asociación de memoria histórica en Madrid, la Asociación de Descendientes del Exilio Español, y con temas de, pues, estuvimos desarrollando un censo sobre el exilio. En esa época, que os comentaba antes, había una subvención de memoria histórica del Ministerio de Presidencia, y bueno, pues estuvimos investigando aquí que había unos temas muy interesantes, sobre todo con el contrabando de la posguerra, y presentamos un proyecto. Inicialmente, el documental solo se iba a centrar en el contrabando, pero cuando empezamos la investigación vimos que había mucho material, y bueno, realmente se centra en los acontecimientos que sucedieron en la frontera entre Huelva y Portugal, a partir del golpe de Estado, a partir de la Guerra Civil, que hubo muchos onubenses que huyeron al país vecino. Como comentabas, el país vecino tenía también una dictadura de Salazar, eran aliados, Franco y Salazar, y bueno, resulta muy curioso porque hubo familias, sobre todo de los pueblos fronterizos de Portugal, que acogieron a onubenses en sus propias casas. Incluso hay una historia también, en el pueblo fronterizo con Encinasola, en Barrancos, hubo campos de refugiados allí, de onubenses, y es una historia, la verdad, son acontecimientos muy poco conocidos. Y bueno, pues el documental se estructura en cuatro capítulos, el primero es una introducción histórica, para contextualizar el documental, el segundo está centrado en esas personas que cruzaron la frontera para refugiarse, el tercero está enfocado más en el exilio, porque hubo muchos onubenses que querían llegar a Lisboa para tomar uno de esos barcos hacia otros países, y el cuarto está dedicado al contrabando, al contrabando que se llama popularmente el contrabando del hambre, porque para muchas familias era la única manera de subsistencia. Muy interesante el tema, en memoria histórica Antonio, por ejemplo, también ha estudiado, y Ramón y Ile también podéis intervenir enseguida. Vamos a hacer, si me permiten, los cuatro invitados, gracias, Davinia, vamos a hacer una pequeña pausa breve y vamos a retomar el debate, ahora ya sí, con los cuatro participando, sobre cultura, sobre personalidades, sobre memoria histórica, también un poco lo que consideréis de mayor interés, y enseguida retomamos el debate. Hasta ahora. Gracias. 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 Bueno, ya lo decíamos que era una pausa breve, regresamos aquí en el Foro de Huelva, hoy esta noche hablando de cultura, de las manifestaciones culturales que se producen en la provincia, y también de los protagonistas que la llevan a cabo. Les acabamos de presentar a los cuatro invitados, les recuerdo que están con nosotros hoy aquí, Antonio Ramírez Almanza, de la Fundación Zenobia Juan Ramón Jiménez de Moguer, Ramón Llanes, de la plataforma Poetas por la Paz, la periodista Ilde Llanes y la gestora cultural Davinia Román, que cada uno de ellos nos ha introducido un poco de las actividades en las que están implicados, que estamos seguros que son muchas más, pero bueno, tenemos siempre un tiempo limitado, y a mí me gustaría que fueran ellos los que nos hablara de la cultura, cuál es su opinión sobre la cultura que se está produciendo en la provincia de Huelva a nivel general, no solo en la capital, porque estamos viendo muchas manifestaciones, realmente vemos que hay una agenda cultural interesante, con muchas presentaciones de libros, con exposiciones, algunas actividades que incluso son bastante novedosas para lo que estábamos acostumbrados en Huelva, y no sé qué opinión tenéis, si se está fomentando la cultura, si hay gente preocupada por la cultura en Huelva, si os parece empezamos por Antonio, y a partir de ahí vais interviniendo. Muy bien. Bueno, yo creo que esta mesa es indicadora, en cierto modo, de una realidad en el tiempo, y es que creo que Ramón y yo, en cierto modo, representamos un ciclo determinado en nuestra vida y en la vida cultural de nuestra provincia y de la capital, lógicamente, que es donde más, aún no siendo de Huelva, pues prácticamente es donde más hemos desarrollado nuestra actividad. Nosotros quizás un poco, como hijos del tardo franquismo, tenemos una larga memoria, y no es malo decirlo y comentarlo, porque a veces, quizás para empezar a hablar de la cultura que se hace ahora, quizás también tendremos que poner en la mesa de dónde venimos, que qué cultura se hacía antes, para poder hacer distintos tipos de valoraciones. No es fácil que un joven de hoy día, que ve una oferta cultural determinada, pueda pensar que eso siempre fue así, y eso no fue siempre así. Es decir, la cultura que hoy podemos tener en Huelva o en nuestra provincia, tiene muy poco que ver con la cultura que, en cierto modo, heredamos, o los que pertenecemos ya en un ciclo de vida un poco más largo, o la que hemos podido vivir en los últimos 40 años. Digo esto porque muchas veces se tiene la sensación, sobre todo en los últimos 25 o 30 años, todos aquellos que se han incorporado, lógicamente, al bienestar que se ha producido en este país, que las cosas estaban per se, que estaban hechas, que existían bibliotecas, que existían polideportivos, que existían teatros, que existían todos esos tipos de infraestructuras que ahora disfrutamos, y disfruta toda la población. Y eso no fue así, nunca fue eso así. Sí, los que nos podemos situar al final de los años 70 aproximadamente, y hacemos una panorámica rápida de lo que eran nuestros pueblos, la verdad es que la situación de esta tertulia podría ser muy triste si empezamos a contar todo eso. No había bibliotecas en ningún sitio, a excepción de la que pudiese haber aquí en Huelva Capital, pero los pueblos, los que venimos de pueblos, sabemos perfectamente que no había nada. Que no había casas de cultura, esas casas de cultura se incorporan con la llegada de la democracia, y aquellos que tuvimos la oportunidad de comprometernos con el espacio donde habíamos nacido, fuimos partícipes de la creación de una serie de infraestructuras, porque no existía nada, ni casas de cultura, ni teatros, prácticamente nada. El tiempo ha hecho ver que en estos momentos, lógicamente, hay un desarrollo muy importante, es difícil que en la provincia no nos encontremos unas infraestructuras culturales, estoy hablando de los municipios que tienen un volumen de habitantes que está entre los 5.000 para arriba, y no ofrezca a su población una actividad cultural permanente, o por lo menos que se circunscriba a la demanda que puede pedir la población. Y prácticamente hasta hace muy poco, y cuando yo digo muy poco, porque mido el tiempo de una manera distinta como la puede medir un joven, hasta prácticamente, es decir, nosotros hemos estado aquí, ¿verdad Ramón? Pues hasta hace 8, 10 años, no más, ¿no? Donde, por poner un ejemplo más cercano, el Club de Escritores Unubenses, que es lo único que había a nivel literario, y éramos 8, 10, 12, nada más. Y además, cuando Ramón comenta y dice, poetas por la paz, es decir, como fenómeno en sí, que se crea hace un año y tiene ya detrás de sí más de 200 personas, pues la verdad es que la situación cambia de una manera muy significativa. Por lo tanto, hay una realidad aplastante, y es que hoy día se hace mucha cultura, ¿no? Y se hace una cultura que es posible que llegue a todo el mundo. Es decir, el concepto de la universalización de la cultura como un servicio público para los demás, desde luego es un hecho evidente y que ha hecho posible que en estos momentos se pueda disfrutar de esa cultura. Vivimos en unos momentos, o se vive por lo menos en unos momentos, donde es difícil que si vives en Aracena y quieres ver teatro, no veas teatro en Aracena. O no conozca la programación que se hace en Moguer, tan buena, en Huelva, en Boyullo. Es decir, la educación musical. Pongo ejemplos, pongo ejemplos quizás a lo mejor para que pueda servir en un momento determinado para que se suscite un poco más el debate o podamos charlar. La formación en Huelva ha sido escasísima. Es decir, que hoy digamos que tenemos a uno de los pianistas más importantes del mundo, que es Javier Periane, que es de Nerva, y tú dices, bueno, ¿de dónde ha salido este hombre? ¿De dónde ha salido? Del conservatorio de Nerva, con unos apoyos determinados en un determinado momento, pero donde no había formación musical en ningún sitio. Es decir, aquí vino la Filarmónica de Londres por primera vez, cuando se inaugura el foro iberoamericano de la Rábida, pero detrás no había consumidores de música porque nadie había aprendido música. Se hacen políticas desde las instituciones, sobre todo de la diputación y los ayuntamientos, donde se crean las aulas de música, donde se empiezan a crear las aulas de teatro y se empiezan a crear consumidores de cultura, que ha hecho posible que en estos momentos podamos poner encima de la mesa la posibilidad de hablar de muchas realidades, de muchas respuestas, porque hay unas generaciones nuevas que están ya disfrutando de todos esos medios que se iniciaron hace 25 o 30 años. Por lo tanto, estamos recibiendo en estos momentos el fruto de una inversión, una inversión pública en cultura, que nunca es una mala inversión y que desde luego aquí están los resultados. Pero de esa manera, y antes apuntaba al principio en tu presentación, decía que tenemos gente grande, pero contextualicemos de dónde viene. Es decir, el Premio Nobel de Literatura estudió en su pueblo, pero eran nueve personas las que estudiaban, en un municipio de 8.000 habitantes. Y tú lo conoces bien, es tu pueblo. Es decir, solamente había nueve personas que estudiaban. Luego se tuvo que ir al puerto de Santa María y luego se tiene que ir a Sevilla. No había nada más. Y cómo sale un Nobel, ¿no? Es decir, una cuestión de generación espontánea. Es decir, no había una educación universal para que pudiese llegar a todo. O cómo surge un, pues no lo sé, los pintores, un Vázquez Díaz, en qué contexto. ¿Qué es lo que nos prevé el futuro? ¿Qué es lo que nos saldrá cuando en estos momentos hay unos niveles de formación altísimos, con una actividad cultural muy propicia para que los creadores estén funcionando y veremos los resultados pronto? Pero que, indudablemente, la cultura que se hace en estos momentos en Huelva, por referirme en un contexto general, es bastante buena y prácticamente llega a casi todo el mundo. Todo aquel que quiera ver teatro, oír música, escuchar poesía o acercarse a alguna actividad, sorprende que en estos momentos tengamos tanta actividad y yo creo que en ese sentido se puede decir que hemos avanzado muchísimo. Luego podemos entrar en los territorios particulares de las distintas cuestiones creativas, o la música, o la poesía, más o menos lo que nos pueda parecer. Pero, en definitiva, yo creo que estamos quizás viviendo los momentos más importantes de lo que es el desarrollo cultural que ha tenido y tiene nuestra provincia. Bueno, pues una introducción perfecta, yo creo, y lo que comenta Antonio, que tiene muchísimo mérito teniendo en cuenta que, bueno, pues hoy en día estamos acostumbrados a que una persona presente un libro, a que haga una exposición, pero estamos hablando de etapas y de épocas en España que, bueno, eso de cultura sonaba como algo raro, ¿no? No se incentivaba. No sé qué quede, Ramón, ¿sí? No, a punto yo, Antonio y yo vamos a estar posiblemente de acuerdo en todo el tramo del debate, porque no es que hayamos pertenecido a una generación que más o menos hizo cultura, no. Es que nosotros diseñábamos la cultura, porque la cultura no viene legislada, no hay ninguna legislación, ningún punto de la historia, creo yo, que se ha legislado sobre cultura. La cultura es un acto de rebeldía por parte del ciudadano que le interesa, saber más de lo que sabe y mejorar una sociedad en la que está. Entonces, a partir de ahí, dice bien Antonio, cuando recuerda que éramos cuatro o cinco los que nos reuníamos a leernos nuestros poemas, en un bar, en el Pechuguita, luego es en el del Boni, en Santa Fe. Entonces, de allí surgió un germen, que este germen es el que vivimos ahora, pero a base de manifestaciones, a base de llanto, de desencanto, de dolor, y a base de seguir impulsando y seguir luchando por esa idea de cultura, porque la gustura, porque la gustura no sale legislada, se legisla a base a esto que te digo, las ilusiones de nosotros, del creador. ¿Cómo se legisla al creador? ¿Cómo puede Vázquez Díaz o Pepe Caballero pintar de esta forma, si nunca se les puso un pincel? Nadie se le ocurrió poner un pincel. Nosotros, por ejemplo, ni Antonio ni yo, nosotros no estudiamos a Juan Ramón, ni a Miguel Hernández, ni a García Lorca. No lo estudiamos en la escuela. Nosotros estaba prohibido estudiar eso en la escuela, eso no estaba en los libros de texto nuestros. Y eso no es importante ahora, es importante quizás recordarlo para que la gente sepa que efectivamente se ratifica lo del acto de reverdía que yo quiero hacer hincapié, porque a partir de ahí surgen maestros que quieren enseñar cosas distintas a las que vienen, y gente que quiere aprender cosas distintas a las que otros quieren enseñar. Y surge la palabra, y surge la poesía, y surge el saber. Y a partir de ahí, claro, viene un... Pero aún así, hoy, la cultura cuesta conseguirla. Porque cultura, entendámoslo como muchas cosas, es un cajón muy grande de la cultura, porque la gastronomía es cultura, y es cultura, puede ser cultura, buena cultura. El deporte también, el deporte forma parte, una disciplina que está dentro de... Entonces, las mujeres que hacen cajes de bolillos en un pueblo sentadas por la tarde, en la casa, en el bracero, pues también es cultura. Entonces, dentro de todo ese ámbito, ¿no te parece...? Pues mira, yo pienso que hay una parte de la cultura que es muy importante, y que yo sí que he visto un gran cambio en los últimos años en Huelva, y es el propio conocimiento de la gente de aquí, de nuestro entorno, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra riqueza natural. Yo misma he vivido aquí, bueno, yo me fui hace 34 años, entre otras cosas, ni siquiera pude estudiar aquí, porque no había... se podían estudiar las carreras más básicas, ni aquí ni en Sevilla. Y me fui a estudiar periodismo, y ahora hace unos días he visto que han llegado... que se ha batido un récord de alumnos de Erasmus, que han venido a Huelva, de no sé cuántos, 50 países, creo, chinos, de Estados Unidos, de Iberoamérica, y se ha batido un récord de... fíjate qué diferencia, ¿no?, en estos 34 años, solamente en el tema de la educación. Pero lo que sí que he notado últimamente, y es algo que me pasa a mí, y creo que le está pasando a gente que yo conozco, o que como yo vive fuera, y viene de manera eventual, es esa necesidad de aprender de tu tierra, ¿sabes? Yo estoy descubriendo ahora... Tú dices que no estudiabais a Lorca o a Miguel Hernández, tal. Yo nunca estudié lo que teníamos aquí. A mí nunca me enseñaron que teníamos la maravillosa isla de Saltés. A mí nunca me enseñaron que hemos tenido dos reyes, una dinastía con dos reyes en Huelva. ¿Qué hubo reyes en Huelva? Yo eso nunca lo aprendí. Eso lo estoy estudiando ahora. Yo nunca he visto... Sí, oí que en la zona del colegio francés había unas ruinas, pero yo nunca vi nada. A mí nunca me cogieron en un grupo, pero ni desde mi familia, que tampoco tenía esa educación, nadie les puso en valor lo que teníamos aquí. Entonces no lo transmitieron. Yo creo que ahora es cuando esa idea de la cultura... La cultura es el espacio que rodea Huelva. La cultura es, fíjate, cuando sepamos, cuando cada unubense sepa explicarle al que viene de fuera que más allá de ir a ver el Puente del Tinto y que más allá de ir a ver la Catedral de la Merced y que más allá de ver la Casa Colón, se puede dar un paseo por los alrededores, porque tenemos dos ríos. ¿Quién sabe en Huelva que tenemos dos ríos? Eso es cultura también, ¿no? Geografía. ¿Alguien sabe que tenemos dos ríos? ¿Que estamos en un estuario? ¿Alguien ha paseado alguna vez por la ribera del Tinto? Yo no conozco a nadie. Yo desde luego tampoco, ni me atrevería con la que hay allí, ¿no? Pero, ¿cómo que hablamos de cultura? Falta, yo creo que nos queda, voy a ser un poquito más crítica, un camino muy largo todavía, para que la gente más allá de los libros y de la poesía, pero si no entendemos ni siquiera dónde estamos viviendo, si no tenemos conocimiento de lo que tenemos alrededor, ¿cómo te va a interesar una poesía? Díselo esto a un chaval de 17 años, que está todo el día con esto ahí que me estás contando, ¿de poesía de quién? Si ni siquiera sabe lo que tiene en su propia ciudad. Para contarlo a los demás, para que cuando venga un amigo de Estados Unidos, porque ahora los chavales se mueven mucho por todo el mundo, con más o menos dinero, cuando venga un amigo de otro país, vente a mi pueblo que te voy a contar lo que tenemos en mi pueblo, o vente a mi ciudad, a Huelva, que te voy a contar lo que tenemos aquí. ¿Lo saben contar eso? Si no lo saben contar, es que todavía estamos muy lejos de la cultura, ¿no? Yo creo que si sales a la calle con un micrófono a preguntarle a la gente sobre la riqueza de Onuba, o que te sitúe en el mapa, hazme un recorrido de los fenicios, de los tartesos, de los romanos, cuéntame lo que sepas de Saltés, que responden como aquella misa al presidente, hábleme de mi país Rusia, pues es la ensaladilla, o no sé qué le contestó, ¿no? Queda todavía mucho. Es verdad que por lo menos hemos avanzado en el interés, en que hay interés en aprender. Yo misma, yo he venido durante muchos años, de vacaciones a la playa, y bueno, y a ver las procesiones y cuatro cosas, ¿no? Pero fíjate, uno de los avances, por ejemplo, cómo hoy vamos a entender que hubiese gestor cultural, ¿eso qué es? Bueno, pues, hay muchos gestores culturales. Y la Universidad de Nueva Pionera en ese aspecto, porque es la primera universidad que tiene el grado de gestión cultural. Eso iba a comentar, que es curioso, ¿no? O sea, en la profesión de gestor cultural, yo cuando terminé la carrera, obviamente no estaba el grado, y tuve que estudiar un máster, era como gestor cultural, ¿eso qué es? Pero mira, ahora tenemos en la universidad el grado, que eso es súper interesante para impulsar también el desarrollo cultural en la ciudad. Pero anotando lo que decía Hilde, creo que has dado la clave, realmente, ¿no? Que yo ahora mismo veo que hay un interés bastante especial por el patrimonio, por el patrimonio cultural en el sentido más amplio, ¿no? Tanto monumental como patrimonio natural, gastronómico, por supuesto. Y eso es clave, eso es clave. Conocer y valorar nuestro patrimonio, nuestra historia, nuestros recursos para potenciarlos, ¿no? Y justo este sábado, no sé si conoces la plataforma Huelva Te Mira, sí, ¿no? Bueno, pues está haciendo una labor fantástica. Sí, sí. Pues este sábado justo estuvimos en una ruta, la Huelva Pescaera. Sí, el edificio de Correo, exacto, toda la parte… Entonces, es básico. Así se consigue. Así se consigue. Yo creo que es para diagnosticar la salud de la cultura en una población, creo que habría que mirarla desde, por supuesto, la administración pública, el trabajo que hace la administración pública, que es básico, pero también no solo quedarnos con la administración pública. O sea, hay otros agentes culturales que son importantísimos en el territorio. Los colectivos, las asociaciones, las plataformas ciudadanas, también el tejido empresarial. Es decir, hay que planificar y hay que ponerse de acuerdo todos los agentes para impulsar el desarrollo de nuestra tierra. Y habéis notado que quizás la gente, Ilde mismo, ella se ha autocalificado, ¿no? Como que cada vez tiene más interés por conocer la historia de Huelva, pero ¿notáis que la gente cada vez tiene más interés por conocer y por implicarse y por defender también un poco lo suyo? No sé si… La defensa, sí. Sí, eso es evidente, ¿no? Pero también es cierto, a raíz de lo que comentabas, en el sentido de que se han hecho muchas cosas. Ahí inevitablemente a mí me sale la vena de mi gestión, ¿no? En el sentido de comparar, ¿no? No es cuestión de contar batallitas, ni ponerme a hacer un recordatorio nuevamente de cómo estábamos y cómo estamos, ¿no? Sino en el sentido de que quizás hay una serie de cuestiones importantes cuando tú dices, y es verdad, ¿no?, que no se sabe, ¿no?, dónde está la huelva arqueológica, ¿no? Es decir, no se conoce, ¿no? Es decir, en cambio la huelva romana, pero está todo debajo. Lo que pasa es que eso quizás no se haya propiciado adecuadamente también desde el campo de la educación. Hay factores que tienen que ver mucho con la educación, pero que se ha puesto y se pone en muchos medios en estos momentos. Es decir, hay indicadores, ¿no? Es decir, que por la casa de Juan Ramón pase al año 20.000 personas que van exclusivamente a visitar la casa de un poeta, ¿no? O el atractivo que supone Moguer desde el punto de vista de que es el espacio y el lugar de creación de un escritor, ya dice mucho, o que cerca de 300.000 personas, o la superan, se acerquen al Muelle de las Carabelas todos los años, también es un indicador a tener en cuenta. Esta huelva ya no tiene nada que ver con la huelva que conocimos nosotros y no tenemos un patrimonio importante, ¿no? Porque no hay un patrimonio monumental realmente excesivo. En cambio, si hay un patrimonio natural que lo tenemos a mano, ¿no? Es decir, muy a mano. Las marismas de Lodiel, todo eso. Y las marismas de Lodiel tienen un número importante de visitantes, ¿no? Yo, de las pocas cosas que... Las del Tinto no pueden tenerla. Que existan las marismas del Tinto. Sí, sí, pero las marismas del Tinto... Las marismas del Tinto ya sabemos cómo están, ¿no? Y ya lo decía Juan Ramón, mira lo que te han hecho, ¿no? Es decir... Y también dijo algo de esto, ¿no? Sí, Juan Ramón dijo de todo, ¿no? De todo, absolutamente de todo. No se le escapó nada, ¿no? Juan Ramón dijo huelva, lejana y rosa, ¿no? Y dijo muchas cosas, ¿no? También habló sobre... En un capítulo de Platero habla sobre el tema del Tinto, ¿no? Ahí creo que Juan Ramón no tuvo la información científica que hoy día se tiene con respecto a que el Tinto es un río de ese color, no solamente por la conformación que le da la pirita de la sierra, ¿no? Sino que parece ser que fue naturalmente... Era naturalmente así. De todas formas, lo que sí está claro es que hay muchos elementos en estos momentos donde yo y Ramón nos dedicamos más al mundo de la poesía, que es un mundo muy cerrado, más pequeño. Es decir, parece... La poesía es un estado de ánimo, ¿no? Y no todo el mundo está con la propensión a escribir poesía o está en el ámbito donde nos podemos ver nosotros, ¿no? A veces nos parecemos seres muy extraños. Yo vivo con mucha gente que no tiene nada que ver con la poesía y te vengo un poco, como una persona siempre, un poco extraña. Pero hay otros... Fuera del lugar. Fuera del mundo. Claro. Estáis en vuestro mundo. Hay otros... Sí, eso se nos suele decir en el entorno familiar y todo eso, que nosotros estamos en otro mundo, ¿no? Pero, de hecho, hay otros elementos culturales importantes. Quizás uno de los más importantes, ya que estoy hablando del tema del patrimonio, es el patrimonio de esta provincia tan importante, ¿no? Es decir, si efectivamente pregunta cuántos conocen las murallas de Niebla, que es la segunda ciudad amurallada más importante de este país, pues resulta que mucha gente no ha ido a Niebla. El otro día, precisamente en un acto en Almonte, comentábamos entre amigos que el ayuntamiento de Almonte estaba propiciando en llevar a su vecino de Almonte, llevándolo a Niebla, que está a 14 kilómetros, ¿no? Entonces, porque no lo conocían, ¿no? Eso es increíble. Entonces, hay una serie de cuestiones que, claro, pero eso, ¿dónde está el problema? El problema quizás sea también un problema educativo. Y, entre otras cosas, porque hay muchos púlpitos hoy día, ¿eh? Muchos púlpitos en los cuales las llamadas de esos púlpitos son muy intensas y desvían completamente la atención, ¿no? Es decir, estamos entrando en la era digital, en lo que se llama la era digital, con lo cual hay una serie de comportamientos que están cambiando sustancialmente. Nosotros vemos a la gente por la calle, en alguna ocasión hemos dicho, ¿tú has mirado alguna vez en la calle Concepción? ¿Has mirado para arriba? Por lo menos para ver la estructura arquitectónica de lo que fue la Huelva de los años 20 o 30. Pero es que si nadie te señala que mire, si nadie te indica que mire curiosidad, Plata Lea tiene una ruta que se llama la de... Sí, exactamente. Para mí es para mirar para arriba. Pero bueno, porque nadie ha caído, ¿no? Bueno, no creo que nadie haya caído. Hay otros lugares donde también habría que señalar, ¿no? Dentro de nuestra provincia que tiene una riqueza patrimonial absolutamente increíble, ¿no? Y he hablado de Niebla porque Niebla es el emporio, ¿no? Es decir, la ciudad más antigua que tiene la provincia, o incluso Andalucía, ¿no? Pero es que quizás todavía los conceptos incluso de civilizaciones no los sabemos separar. Incluso a un estudiante le puedes preguntar, cuando ya dejo de estudiar, le puedes preguntar si antes eran los cartagineses o los romanos y ya se despistan. Es decir, tenemos un defecto de formación histórica muy alto, pero a nivel general. Claro. Es que la base de la cultura es la educación. Si te falla la educación, la cultura será limitada. Y luego en los programas incluso educativos no se estudia adecuadamente el medio, el tuyo, donde están, ¿no? Es decir, yo enseño a mi pueblo, muchas veces, y presumo muchísimo de él, pero, y se quedan sorprendidos cuando dicen, bueno, esto lo hay aquí. Pues mira, aquí hay arquitectura ecléctica, regionalista, costumbrista, Aníbal González, renacentista, ah, todo eso hay aquí. Mira, esto, lo otro, no lo pasan todos los días por allí. Pero eso se tiene que hacer desde el colegio también. Mira, tu trabajo, el de David y yo, tendrían que enseñarle a los niños en un nivel absolutamente básico, no profesional, pero un poco lo que tú sabes, es decir, que cada uno sea capaz de enseñar su pueblo o tu barrio, enseñarles a los niños de pequeño. A ver, tú tienes que aprender todo lo que haya en una zona, en un perímetro alrededor de tu casa, tu barrio. Apréndete todo lo que tienes ahí, monumentos, un entorno natural que tengas ahí, alguna historia curiosa, el bar del siglo pasado que todavía hace la misma tapa que fabricaba la señora no sé qué, todo lo de tu barrio, apréndetelo. En la forma de ser de las personas, por ejemplo, no solamente conocer el paisaje, sino conocernos nosotros, los onubenses, importante, el hombre tiene que conocerse a sí mismo y conocer su entorno, eso es cultura también, evidentemente. Mira, hay una anécdota del año pasado, me parece que en Canal Sur dieron una noticia errónea y dijeron que Matalascaña es perteneciente a la provincia de Sevilla, una cosa así. Eso dice muchos sevillanos. Entonces, el partido político se presentó, varios miembros del partido se presentaron en Canal Sur y llevaron un mapa de la provincia de Huelva y le dijeron, mire, estudiese el mapa y cuando terminaron eso, que además eso chirría, eso puso a la gente en guardia, los que estaban en Canal Sur. Y al terminar, cuando ya se venía, uno de los periodistas que estaba en la puerta le preguntó a uno de los del partido este político, le preguntó, ¿sabes cuántas ardeas tiene el monasterio? Y no lo sabía. El tema del conocimiento que te apuntas me parece interesantísimo porque ahí está la base de la cultura. Ahora el nacimiento de esas plataformas está también la de Platalea, que yo también la conocí, y de la mano de ellos. La de A Cielo Abierto. El Harina de Otro Costal, una iniciativa privada, Harina de Otro Costal, es otro sitio maravilloso, eso es nuevo para mí. Pero todas esas iniciativas... Yo agradezco mucho que se esté haciendo eso. Nosotros hemos tenido que pasar por una situación de desprotección y de inexistencia de lo cultural, en todos los sentidos, políticos, es decir, había unas intencionalidades políticas de que perteneciéramos en una determinada ignorancia. Cuando accedemos a la democracia, hay una voluntad enorme en querer recuperar el tiempo. Y creo que se consigue. Se hacen muchas infraestructuras y se ponen en marcha muchas cosas. Ahora estamos en un nuevo ciclo. Estamos en un ciclo completamente distinto. Y no nos creamos que la gente no reacciona. Yo tengo, me viene ahora a la memoria, un caso de nuestro Moguer, que a veces da la impresión de que la gente no se preocupa a lo mejor de lo suyo. Nosotros organizamos el Moguer, se organiza el encuentro de Voces del Extremo, de poesía, y aglutina a 100, 150 poetas de todo sitio. Hace siete, ocho años, recuerdo que suelen hacer, entre las muchas actividades que hay, porque es muy heterogéneo el grupo, hicieron una performance. Y me dijeron, mira, vamos a hacer una performance. Y no me dieron exactamente qué es lo que era. Pues mira, lo podéis hacer, no hay ningún problema. Si es que la vamos a hacer en la calle, pues hacerla a la calle, sin problema ninguno. Pues, ¿cuál es la sorpresa? Que a mí me llama la policía, a una determinada hora, y me dice, y llaman al alcalde, y le digo, oye, que se llevan a Zenobia. Y el pueblo sabía, toda la gente que estaba alrededor, se había levantado, para evitar que se llevan a Zenobia. ¿Cuál era la performance? La performance es que llegaron unos operarios, con unos monos, se vistieron, sacaron unas cajas, unos plásticos, y las culturas de Zenobia empezaron a envolverla. Y los paisanos que estaban allí, la gente en la plaza del Marqués, ¿qué van a hacer? Y dicen, no, que nos llevamos a Zenobia. Hubo una respuesta, personas que a lo mejor tú le puedes preguntar, por determinadas cuestiones, de Juan Ramón o de Zenobia, no te las conoces, pero sí, es decir, a lo mejor lo que haría falta es gestor, a mí me gusta ya más hablar, y yo soy del periodo de la gestión cultural, del activismo cultural. Hay que activar, quizás haya que provocar a la gente, provocarlo. Hay cosas que hay que... Es muy fácil, Antonio, es tan fácil como que, ¿cómo consigues que aquí en Huelva la gente vaya detrás de los pasos de Semana Santa? Bueno, pero eso es otra cosa, eso es otra cosa. O sea, yo vengo de fuera y hay una pasión tremenda, o sea, la gente está convencida, está entregada a todo este tema. La misma forma con la que tú has conseguido transmitir esos valores de folclore, de festividades religiosas, ¿cómo lo has transmitido? Llevando a tus hijos desde pequeños a ciertas fiestas, a ciertas celebraciones, lo van viendo, tú no le echas una charla al niño, simplemente le vas educando haciendo que te acompañe desde pequeño a eso. Si tú haces que desde pequeño te acompañe a las ruinas de la acrópolis, de la joya, o a Saltés, otro sitio, vas a transmitirle esos valores de una manera muy natural, si la transmisión es la misma, ¿no? Ni a Saltés ni a la joya puede ir. En todo caso, que busca el muchacho de Luis Cernuda por el Conquero, que posiblemente lo encuentre, lo digo porque es uno de los espacios más bellos que tiene Huelva, y bueno, no terminamos de mirar hacia uno de los espacios que ofrece... Me están regañando ya en realización porque tenemos que hacer una pequeña pausa, que nos comemos el tiempo, vamos a seguir con este intenso debate que ya ven ustedes de interés y temas que prácticamente comentamos en la calle todos los días, y regresaremos hablando, por ejemplo, de los personajes y personalidades que ha tenido y que tiene Huelva, y si realmente fueron profetas en su tierra y si nos hemos portado bien con su memoria. Enseguida regresamos, hasta ahora. Después de esta pequeña pausa estamos de nuevo, seguimos en directo aquí como cada miércoles en el Foro de Huelva hoy hablando de cultura y bueno, yo creo que de inquietudes a nivel general de los onubenses en la historia y ya lo decíamos anteriormente, también queríamos hablar un poco de las personas, los onubenses que han marcado históricamente esta provincia. Evidentemente, si hablamos del descubrimiento o el encuentro entre dos mundos de 1492, hay una larga lista de onubenses que forman parte de la historia no solo de la provincia sino a nivel universal, pero a partir de ahí también hay muchísima gente en la historia más reciente, en la historia contemporánea que han marcado y que son grandes personalidades fuera y dentro de la provincia que duda cabe. Hablamos, por ejemplo, nombraba Antonio a Javier Perianes que es un pianista que ha tocado y que sigue tocando en conciertos pues yo creo que los más importantes de todo el mundo, pero también tenemos otros muchos artistas, por ejemplo, Arcángel es un artista que a nivel de flamenco está consiguiendo grandes logros, el próximo martes recibirá por ejemplo la medalla de Andalucía en el acto con motivo del 28F y a partir de aquí a nivel de flamenco casi que no voy a citar a más nadie porque tenemos artistas grandísimos pero luego también en pintura, en literatura y bueno, preguntaros un poco ¿creéis que aquí en Huelva se suele querer a los artistas y a la gente que trabaja por la cultura o en cualquier otro ámbito? ¿estamos queriendo cada vez más a la gente de Huelva? ¿se ha sido justo con la memoria de alguno de ellos? Hombre, yo con lo de Carolina Marín cuando ganó que me pilló a mí aquí la primera vez que vino yo la he visto dos veces en el balcón del ayuntamiento la primera vez éramos poquita gente allí delante no sé si no recuerdo qué día de la semana era y qué pasaba pero yo me acuerdo que yo estaba grabando vídeos como locas con el móvil y mandándoselo a todos mis amigos porque estoy aquí con Carolina Marín ¿sabes? yo entusiasmada había poca gente allí delante es verdad que la segunda vez que vino ya se llenó más la plaza y tal yo a Shanty Elías le daría mucho bombo porque vaya lo que tenemos ahí también siempre tendría que estar en el hormiguero y tendría que estar todos los días saliendo porque tiene una estrella fantástica que es muy difícil conseguir una estrella Michelin por decir dos actuales no lo sé a mí me da la sensación cuando los con lo de Carolina me quedé un poco parada porque me pareció súper importante lo que había conseguido hablo de héroes recientes de nuestra tierra y bueno pues estábamos cuatro datos pero es lo que comentaba también un poco antes es que la televisión juega un factor importante en todo esto y yo no digo no estoy no infravaloro lógicamente a nadie pero también depende del ámbito en el que te muevas yo pienso por ejemplo Huelva tiene un tanto olvidada ¿no? Huelva me refiero cuando digo Huelva la provincia en general al público en general porque me consta de que hago determinados niveles de instituciones si hay unas relaciones y tal pero a veces se nos olvida que tenemos un académico de la lengua tenemos un académico actualmente de la lengua y una de las voces más autorizadas precisamente que es José Luis Gómez el director de la Padilla que tiene un premio en Cannes que tiene un premio en Cannes es decir claro entonces se nos olvida que tenemos un miembro de la Real Academia Española José Luis Gómez es de aquí de Huelva pues se nos olvida se nos olvida que tenemos una de las mentes más privilegiadas en el mundo de la física o de la astrofísica que es Juan Pérez Mercader entonces bueno se nos olvida a Pepe Caballero se nos olvida a Pepe Caballero se nos olvida también a un buen director de televisión y buen realizador y buen cronista y un buen contador y un buen narrativo que es Manolo Garrido Palacios que exactamente es un autor de culto prácticamente en todas las cosas pero yo quería ser un poco coincidencia también que los principales están Curro García Sandro Valerio que también era de Modero fíjate que era un poeta importantísimo pero quiero que hagamos y que no olvidemos a los pequeños héroes los héroes el el buen albañil el buen tornero el buen carpintero el buen estilista el buen torero también toda esa gente que son pequeñas que nunca tuvieron la gloria que también que no se nos olviden a mí me gusta mantenerlos en este en este momento y otros que nos vinieron de fuera y voy a decir por ejemplo toda la gente que fueron los impulsores de la minería en Huelva que a partir de la minería empezó la industrialización en la provincia de Huelva que es toda la gente que vinieron de Francia uno muy destacado que fue Néstor de Lisny que fue un francés ingeniero francés que descubrió las minas de Tarsis entonces aunque sea francés y aunque el de Río Tinto también no fuera tampoco español pero bueno me parece que en este relato íntimo que tenemos nosotros se le hace un pequeño homenaje o paréntesis de agradecimiento pero bueno también tuvieron después su familia y aquí en la provincia y muchos se quedaron aquí evidentemente de Lisny pero muchos de los ingleses y escoceses que estuvieron en Tarsis y en Río Tinto sí que se quedaron tienen su familia aunque ellos no eran partidarios de la mezcolanza pero bueno se quedaron algunos se quedaron otros no bueno y David Nia por ejemplo la gente joven tú que estás en contacto con ellos ¿qué sensación tienes? ¿le interesa la cultura? ¿le reconocen a la gente de Huelva que ha hecho cosas y que sigue haciendo cosas destacadas? yo pienso que cada vez se valora más se valora más a los creadores y a las creadoras pero sí que es verdad que va un poco vinculado con lo que decíamos antes es la falta de reconocimiento y de educación con respecto a nuestro patrimonio cultural es que yo creo que la clave es la educación es la educación por ejemplo José Caballero Vázquez Díaz Vázquez Díaz es una figura muy importante dentro de la historia del arte Juan Manuel Núñez también las pinturas de Juan Manuel Núñez en el patio barroco de Mudeja perdón de la Rábida son tan visitadas y Juan Manuel Núñez de La Palma Pedro Gómez Pedro Gómez Pedro Gómez Juan Carlos Castro Juan Carlos Castro hay figuras muy importantes pero es importante la educación pero también la divulgación el saber utilizar todos los medios que tenemos hoy en día al alcance para divulgar para echar fuera mira lo que tenemos mira quiénes somos mira lo que hacemos últimamente es verdad que Huelva sale mucho en televisión yo lo veo mucho en informativo y no sé por qué ya me contaréis pero es maravilloso eso es fantástico gastronómica que bueno motivo por el que se está hablando mucho de Huelva hay una nota que quiero apuntar que lo comentaba al otro día con algunos de los impulsores de la capitalidad y había ganado efectivamente ganó Huelva por esa razón pero principalmente los valores que se han expuesto para ganar la capitalidad no han sido exclusivamente los gastronómicos sino los valores culturales e históricos de una provincia como Huelva porque la capitalidad no es solamente Huelva capital sino es toda la provincia de Huelva entonces los valores sociales culturales históricos han valido mucho para el otorgamiento de esa capitalidad y tengo una referencia muy directa de quien me lo ha contado para el jurado yo creo que estamos en un momento muy interesante muy muy interesante ¿a que sí? apasionante no, apasionante ¿no? porque estamos en un momento que todo momento es apasionante pero este en particular porque la gente empieza a despertar bueno esa curiosidad por su tierra por su patrimonio y y cada vez hay más creadores y que se quedan que eso es muy importante que no que no emigran los que estamos ya al límite de la jubilación o en ella es decir hay una es apasionante no, no es apasionante ver ver que además se va a producir una renovación relevo que va a traer un aire fresco magnífico muy formado porque la mayor parte de nosotros somos somos nos hemos tenido que formar nosotros mismos a golpes ¿no? a golpes de salir de pedir de comprometernos pero lo que viene viene con una sustancia y viene con una solidez que previsiblemente los resultados lo vaya a ver usted de antes que nosotros pero lo vamos a ver todos a mí me gustaría preguntarle a Airde ¿cómo se ve Huelva desde el exterior sobre todo desde Madrid? Huelva se ve creciendo lo que os contaba antes se ve por lo menos se ve es que no se veía no como la ves tú sino como la ven las personas que están cercanas a ti cuando yo llegué a Madrid hace 34 años me acuerdo que en la facultad me preguntaban eres de Huelva eso es donde está por ahí abajo ¿no? ahora la gente tiene un interés tremendo primero es verdad que nuestras playas nuestro entorno sigue siendo un tirón yo creo que el primero el turismo y la gente está muy interesada en conocer pero ya se van metiendo más hacia la sierra y ya van conociendo a protagonistas que salen en televisión nuestros deportistas nuestros cocineros nuestros políticos nuestros escritores nuestros cineastas nuestros actores toda esta gente que va saliendo y que son de Huelva pues oye ya se va asociando esa ciudad de ahí abajo que tiene esas playas tan bonitas que gente tan interesante sale de ahí ¿no? ya se va oyendo y se va viendo y eso es fantástico o sea que estamos creciendo gracias y creéis y ya con esto ya después nos vamos ya a la finalización del programa se está desechando la gente está desechando eso que mucha gente comentaba de aquí en Huelva no hay nada todo lo contrario ¿no? se escucha menos muchísimo menos yo creo que casi nada yo lo tenía yo lo tenía olvidado yo lo tenía olvidado y de hecho voy a bueno hay un dicho en Huelva que Huelva cuando en la época dura de de la dura dista los las personas que estaban que estaban en Madrid o en otra provincia de España que tenían que darle un castigo los mandaban a Huelva Huelva era la ciudad de los castigos los funcionarios principalmente entonces mucha de la gente mucha de la gente entraban en Huelva llorando muy buenos profesores han tenido amigos míos que eran republicanos descarados entonces en Huelva dice el hecho en Huelva se entra llorando y se sale llorando se entra llorando porque venías te creías que te mandaban al desierto más inhóspito del mundo y después salías llorando porque efectivamente había aquí muchísimas riquezas que te llegaba al alma y no te querías ir cuando te ibas eso es un no lo habías escuchado nunca irle bienvenidos al norte bueno pues tenemos prácticamente cinco minutos ya para despedir el programa y como siempre nos gusta que sean los invitados los que cierren el programa les pido siempre una pequeña conclusión o alguna reflexión que quieran dejar claro vamos a empezar solemos empezar por la izquierda así que Davinia la más joven de la mesa le vamos a pedir también que sea ella la que empiece esta ronda que terminaremos con Ilde para despedirnos bueno pues para despedir el programa de una forma positiva recargar otra vez la idea de que estamos en un momento muy interesante de Huelva Capital y de la provincia y que hay que aprovecharlo tenemos muchos creadores la presencia femenina dentro del ámbito cultural cada vez es mayor tenemos el mes que viene el festival de cine de mujeres ¿no? el World Fest exacto cada vez tenemos más creadores estamos en un momento muy muy interesante y tenemos que todos los agentes culturales que estamos actuando en el territorio administración pública fundaciones empresas asociaciones tenemos que rimar hacia la misma dirección ¿no? hacia el desarrollo cultural y social de nuestro territorio bueno pues con ese mensaje positivo muchas gracias Davinia Ramón yo soy un positivista convencido y activista también convencido por eso escribo todos los días y escribo a pesar yo estoy jubilado ya Antonio tú todavía no pero yo sí entonces escribo sobre Huelva y escribo de Huelva y escribo en Huelva y me interesa muchísimo lo que se escribe y lo que se hace en Huelva entonces como sigo soy positivista y además me tomo compasión todo lo que hago creo y voy a seguir apostando por esta provincia con todas mis fuerzas porque hay muchísima cualidad y mucha calidad que todavía tenemos que rescatar e incluso apostaría también por otra cosa incluso aunque no tuviéramos el apoyo institucional y que no nos dijeran siempre que la cultura algunos dicen que somos la hermana rica rica del Estado porque está muy protegida yo quiero que eso se deseche se anule ese criterio y que incluso si no nos protegen que sigamos creciendo y creando bueno pues muchas gracias Ramón Yanés Antonio yo creo que estamos en un tiempo nuevo yo no puedo dejar de decir desde el punto de vista positivo que desde luego estamos ante un nuevo tiempo muy esperanzador pero yo creo que también es un nuevo tiempo para que aquellos que han estado menos comprometidos se comprometan ¿por qué digo esto? y ese compromiso es un poco enlazando con lo que decía Ramón la cultura no puede ser una cultura oficialista y protegida exclusivamente es un compromiso de toda la sociedad y aquí hay un bastión fundamental importante que si lo tenemos que exportar del norte pero eso es bueno y es la filantropía la entrega de muchas cosas que forman parte de lo privado o de las empresas privadas que se tienen que implicar mucho más y digo esto porque hoy que ha sido para mí un día largo un día largo he estado precisamente con Belver en un palacio que se va a inaugurar en Sevilla que ha entregado todo su fondo absolutamente increíble por valor de 14 millones de euros toda su colección al Ayuntamiento de Sevilla para que la exponga necesitamos eso necesitamos ver como hacen en América que entra en el Metropolitan y ver que toda aquella maravilla que hay son donaciones privadas necesitamos que lo privado se implique mucho más y que las empresas se comprometan mucho más con la cultura eso es fundamental porque la esperanza la luz la gana la sustancia ya la tenemos nosotros bueno pues Antonio muchísimas gracias Hilde para terminar con eso que acabas de decir sí y creo también que invertir en educación o sea si queremos presumir de nuestra cultura tenemos que invertir enseñar a nuestros hijos a nuestros jóvenes educarles desde pequeño porque ellos van a ser los que difundan en el futuro esa cultura nuestra si la han mamado si la han recibido y si se han contagiado de ella quizás en ese terreno yo creo que todavía tenemos que trabajar un poco hay que ser críticos y ambiciosos siempre se puede mejorar ahí bueno pues un placer desde luego haber compartido estos minutos con estos cuatro invitados esperemos desde luego que también en casa hayan disfrutado de esta conversación y que incluso bueno pues puedan puntualizar con las personas que le acompañan las cuestiones que hemos comentado así que a Davinia Román a Ramón Llanes Antonio Ramírez Almanza y Ail de Llanes muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y a todos ustedes les esperamos el próximo miércoles hablaremos también de otro tema que esperemos que sea de su interés muchas gracias y hasta ahora y a todos